Música Bienvenidos y bienvenidas familia de Mindalia, estamos aquí en otro directo de Instagram, les recuerdo que mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia suele estar presente, este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto aquí como después en Youtube, dentro de tres días y hoy tenemos entrevistazo, entrevistón, nos trae nuestro queridísimo, mi queridísimo Avelino Herbas, nos trae las emociones negativas, cómo afectan a tu vitalidad, así que vayan apuntando por favor poco a poco a la información que nos va a traer Avelino, que por cierto os lo voy a presentar, a ustedes se les va a presentar, les presento, creador de su propio método, vicepresidente internacional de una asociación, miembro fundador de una asociación mundial de biomagenetismo y ciencias integrativas, por favor si estás por ahí Avelino, pásanos la solicitud, ¿vale? y ¿qué más contarles? Bueno, el tema de las preguntas, súper importante, antes de que le demos paso a Avelino Herbas, el tema de las preguntas, es importante que por favor escriban las preguntas en el simbolito de interrogación acá abajo, ahí escribiendo nombre, país y la pregunta, y en el comentario, ahí hagan comentarios de cualquier índole, les enviamos un súper saludo, mientras aquí estoy tratando de, a ver, vamos a invitarle nosotros, a ver Avelino por favor, que sé que estás por ahí, te vamos a invitar, te vamos a invitar. Y ahora ya estamos invitando a Avelino, que por cierto Avelino, tú también puedes hacernos la invitación, ¿eh? Muy bien. Hola. Hola Avelino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Que nos traes otro temita, ¿eh? Bueno, esto es el tema de los temas, para mí es crucial. Total, total. Hablando en enfermedad, en tanto física como psíquica, como mental, como persona, ¿no? Para mí es la base de todo, las emociones. Ya te digo, ya te digo. Pues adelante, Avelino, cuéntanos, y luego después vamos con las preguntitas también para la audiencia, ya están empezando a entrar, les recuerdo, ¿eh? Preguntitas ahí en el simbolito de interrogación, escribiendo nombre, país y la pregunta. Adelante. Bueno, pues hoy os quiero hablar de las emociones, cómo nos afectan a la salud. Bueno, ya sabéis que yo empecé a trabajar con el biomagnetismo, a sanar con imanes, regulando unos puntos que íbamos testando, se regulaba el pH, se regulaba, bueno, iba muy bien respecto a la salud, esta técnica del paleomagnético que fue descubierta por el doctor Goy sobre el año 80. Y bueno, yo como terapeuta, que me inicié en esto, veía que tenía resultados, la gente mejoraba, pero volvía otra vez con el tiempo, volvía otra vez a la consulta, con las mismas cosas. En fin, no lograba grandes resultados, ¿no? Hasta que empecé a trabajar con las emociones. Entonces, esto es un tema muy amplio, ¿no? De hecho, tenemos como cuatro o cinco cursos en la escuela que enseñamos todo, ¿no? Respecto a las emociones y cómo hay que liberarlas, cómo hay que tratarlas. Hoy os voy a explicar un poquito por encima. Os voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta, cuando yo empecé a tratarlas, empecé a testar, por ejemplo, venía una persona con una patología, con una enfermedad, y empecé a testar si había una emoción detrás de ese síntoma o de esa enfermedad que había producido eso. Ya. Entonces, pues siempre me encontraba que había una emoción. Hubiera una herida de una niñez, una emoción atrapada, una emoción negativa, una emoción variable, que ahora os explicaré si da tiempo, tendré que daros la mayor información posible. Ya es. Y bueno, el primer resultado que tuve aplicando las emociones fue con una paciente que vino con un cáncer de mama. Tenía un tumor con un huevo de gallina derecha. Y empecé a testar, como lo hacemos aquí en la escuela, conectando con la fuente y preguntando si había una emoción que había provocado esa enfermedad. Y me dice que sí. Empiezo a buscar en qué fecha, si fue la niñez, si fue la adolescencia, si fue la juventud. Y bueno, me dio la adolescencia. Empiezo a testar, 13 años, 12 años, 14 años, y fue a los 15 años de edad. Empecé a preguntar si fue por... siempre pregunto por los más cercanos, si fue a través de un familiar. Si te dice que sí, pues mira, si fue un padre, la madre, un hermano, un tío, un abuelo. Me dijo que no era ningún familiar, ¿no? Pregunté, bueno, si era alguna relación amorosa, me dijo que no. Si era relación laboral, me dijo que no. Bueno, por la edad que tenía, digo, bueno, a ver si es alguien, un compañero de estudio, de colegio. Y ahí me dijo que sí. Eso es hablando con la fuente. La persona está tumbada, no le pregunto nada, porque muchas veces las emociones, cuando te ocurren, sobre todo en la niñez, se te olvidan, o cuando es una cosa que te ha hecho mucho daño, el subcociente intenta borrarla de tu memoria, ¿no? Para no vivir en ese recuerdo. Y resulta que me dijo, testando, la respuesta es sí o no. Como se pregunta la fuente, bien con los dedos, como expliqué, si se cortan dedos o sí, si se cortan los pies cuando le cogen los pies, lo mismo. Y me dijo que era un compañero de colegio. Entonces, en ese momento, la consultante que estaba tumbada en la camilla empezó a llorar. Y le vino el recuerdo de lo que sucedió. Que ella decía, bueno, eso le había ocurrido hacía 30 años. Entonces, en ese momento le vino el recuerdo, una cosa que ya la tenía totalmente olvidada. Y le dice, ahora me estoy acordando de lo que sucedió. Dice, estando en el colegio con los compañeros, me levantó la camiseta y me tocó el pecho derecho. Nada más que me acuerdo que fue precisamente donde tengo el tumor hoy en día. Pues bueno, pues le hice el trabajo de liberación de emociones. Que aquí lo que hacemos es buscar qué emoción es. Si fue... Tenemos unos cuadros hechos. Y vamos preguntando si en el cuadro, en la columna, en la fila 1, en la fila 2. Y me dio una emoción en la fila 6, que es de humillación. Y humillación está relacionada con las glándulas y órganos sexuales. Y, bueno, me dio que estaba... Que era la que le había provocado eso. Entonces, yo le quité esa emoción y la sustituí por una de honra y dignidad. Hay muchos terapeutas que trabajan con las emociones, las borran o las quitan, pero no las sustituyen por ninguna. Por lo cual, creas un vacío, ¿no? Creas un vacío y eso, pues, te puede atraer consecuencias peores que las que tenías antes. Yo he tratado personas con depresión, con intentos de suicidio, porque le han tratado las emociones y no se lo han hecho correctamente. Siempre quitamos una emoción negativa, la enviamos a la luz. Y de la luz traemos una opuesta. Y la colocamos en su lugar. Bueno, eso fue... Me acuerdo que fue un día a las seis o a las siete de la tarde. Era de las últimas pacientes que estaba tratando. Y había quedado con ella el día siguiente, por la mañana, porque ella vino desde lejos de viaje. Y tenía que verla dos veces, aprovechar el viaje, ¿no? Pues, cuando llegó a las diez de la mañana, venía llorando de alegría, porque ya no se notaba el bulto. O sea, en aproximadamente doce horas, quince horas... Qué fuerte. Se había... Prácticamente había desaparecido. Entonces, ahí me di cuenta y digo, guau, esto es mucho más potente que lo que es el par biomagnético en sí. Porque el par biomagnético lo que toca es los desequilibrios. Es como un parecido de la acupuntura. Tú vas testando junto del cuerpo y busca los desequilibrios. Claro. Pero, ¿por qué hay un desequilibrio en un órgano? Porque hay una emoción atrapada. En el 99% de los casos. Muchas veces nos enfermamos por lo que comemos, por el envenenamiento que tenemos, por lo que respiramos, ¿no? Pero el 99% de las veces son emociones. Emociones atrapadas. Qué fuerte. Qué fuerte, Avelina. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Claro, todo esto, yo creo que supone por varias cosas, ¿eh? Porque, intuitivamente, yo creo que mucha gente lo sabe. De hecho, cuando has contado esta experiencia, de pronto he pensado, digo, uf, qué cantidad de experiencias tenemos, infancia, adolescencia, en las que ha pasado algo, hemos tratado de gestionarlo de la mejor forma posible, pero ahí se han quedado. Y, claro, tú has dicho esto y yo me he acordado de un montón de experiencias que de pronto he dicho, ostras, claro, es que esto me pasó a mí. Y viví esto y la gente reaccionó así. O sea que, claro, tenemos ahí un bajaje profundo y, además, como dices tú, debe de estar todo, entiendo, como sincronizado, interconectado, emociones, dolores, bultos, como tú has dicho. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, yo he tenido casos de, por ejemplo, celíacos o intolerancias que se han sanado. Y en la base eran las emociones, porque las emociones son cuánticas. Ni conocen el tiempo ni conocen el espacio. Se quedan ahí atrapadas esperando a que se repita una ocasión parecida para volver otra vez a salir, ¿no? Y así constantemente. Sí, pero, por ejemplo, si tú... Perdón, termina, si quieres, ya te pregunto. Sí, no, no. Adelante, adelante. Vamos a... Sí, no, te iba a preguntar, pero, claro, por ejemplo, ¿se pueden estancar emociones positivas? Emociones positivas, no. Más bien, sí, emociones positivas, pero yo les llamo variables. Variables, por ejemplo, sería una emoción positiva, por ejemplo, la alegría. Sí. Si tú tienes variable, le llamo porque puedes tener exceso de una emoción positiva y también es perjudicial. Entonces, eso hay que saber regularlo, ¿no? Claro, eso es otro punto. O, por ejemplo, la generosidad, ¿no? Hay personas que se le abre el chakra corazón, se vuelven generosos y al final se ven durmiendo en la calle. O personas que, bueno, le llega la felicidad, la alegría y pierden la noción de su trabajo aquí en la Tierra, ¿no? O acaban llamándote payaso, ¿no? Pues estás todo el día, o dices, se le ha ido la cabeza, ¿no? Entonces, hay emociones positivas que por el exceso de ellas, esas emociones no se deben de quitar, pero hay que regularlas. Entonces, hay que distinguir, eso se va testando, ¿no? Tiene una emoción negativa, tiene una emoción variable que hay que regular. Todo eso se pregunta. Aquí lo que hacemos es, yo doy una serie de libros y de trabajo, enseño la técnica cuando tú despertas la tinea y esa conexión con la fuente y la fuente es la que te va guiando. Ya. Interesante. Y claro, entonces, en ese aspecto, por ejemplo, ya con el tema de las emociones, en realidad hay infinitas emociones, aunque todas sean muy parecidas, porque depende de cada persona o cómo va esto. Bueno, mira, normalmente hay una emoción, por ejemplo, empezamos en la niñez, ¿no? Vale. Hay cinco heridas de la niñez que son las que te marcan. Sí. Una sería la del abandono. Sí. La del rechazo, la de humillación. Sí. La de traición y la de injusticia, ¿no? Vale. Por ejemplo, una persona que se ha sentido abandonada de la niñez, pues luego va a ser una persona solitaria. Claro. O sea, va a estar toda la vida con esa soledad, ¿no? O una persona que es un niño que se siente rechazado, pues va a tener pánico, va a tener mucho miedo en la vida, ¿no? O una persona que tiene injusticia, un niño, ¿no? Que recibe una injusticia, ¿no? O va a ser una persona fría. Entonces, te marca tu carácter. Eso te va a marcar el carácter. Es muy importante en los niños el hecho de cuidar todo eso, ¿no? El engaño también, el rechazo, ¿no? O sea, es que, yo te digo, el mundo de las emociones es tan amplio... Yo te digo... Que harían falta más de diez directos para poder... Sí, imaginaros lo que hablábamos el otro día, ¿no? De lo que hace una palabra en el agua, con lo de moto, ¿no? Cómo cambia la figura de... Aquí tengo una, ¿no? Pues si no lo acordáis. La de oye y amor, ¿no? Cómo cambia la estructura. Imaginaros una persona que te insulta o te engaña o te agrede o... O que tú te invita. O tú, por ejemplo... Claro, y tú guardas esa emoción, por ejemplo, ahí... Y eso, día tras día, día tras día, está ahí, claro, también haciendo efecto. Claro. Por ejemplo, una violación, ¿no? O un engaño, ¿no? Una violación es una cosa más fuerte, ¿no? Pero las emociones, para poder uno vivir con ellas, lo más importante es saber perdonar. Porque, por ejemplo, lo que le sucedió el caso de esta paciente que vino con cáncer de mama, ¿no? Esos fueron segundos. Ese daño que le hizo fueron segundos. Pero él se quedó como una huella energética con su mano en la zona donde le tocó el pecho. En ese momento, esa emoción negativa, lo que hace es que se instala en ese órgano y no puede trabajar la energía bien. Ya. Y con el tiempo va produciendo una enfermedad que puede ser mortal. Ya. Por ejemplo, una emoción de ira, ¿no? Se te instala en el hígado y con el tiempo puedes tener una hepatitis, una cirrosis, ¿no? Porque somos todo energía. Y al ser energía, cuando tú le haces, como he explicado aquí, con lo de moto, una palabra, una emoción, un sentimiento que se te instala en una parte del... Bueno, yo he sanado, aquí se han sanado, yo no he sido, ¿no? He sido la fuente, ¿no? Se han sanado muchas personas, por ejemplo, de la vista. Que utilizaban gafas y han dejado de utilizar gafas, ¿no? Porque la gran mayoría de las emociones se instalan en la zona de la cabeza. Es verdad, hablábamos de eso también, sí. Sí, sí. En la mente, en el cerebro, ¿no? Y te puede afectar al oído porque ya no quieres escuchar, ¿no? Ya. Cuando tienen cosas desagradables a esa persona, luego se pueden quedar... Tienen problemas de audición, ¿no? Con los ojos, ¿no? Entonces, hay que saber perdonar. Hay que saber perdonar porque una vez que ya te han hecho el daño, si tú sigues con ese resentimiento, te vas a seguir haciendo daño tú mismo toda la vida. Ya. Que perdonar no es dar oportunidades. Es decir, no, te perdono, no ha pasado nada. Sí ha pasado. Pero tú en tu casa y yo en la mía. Ya. Pero esto lo quiero borrar de mí porque no quiero que me cause una enfermedad o quiero vivir toda la vida con ese problema psicológico. Vamos a hacer una cosa, Adelino. Súper interesante esto. Mira, primero háblanos un poquito. Recuérdanos tus redes para que podamos seguirte, aunque vamos a dejarlas también en la descripción de este vídeo. Y luego nos cuentas sobre un curso que tienes por ahí también pendiente para que podamos, si nos interesa, que yo creo que sí, que es súper interesante poder hacerlo y realizarlo. Y luego vamos con preguntitas, que ahí han entrado varias preguntas. Bueno, en mis redes sociales buscan biomagnetismo cuántico, cuántico con Q. Si ponéis C os voy a otra escuela, que no tiene nada que ver. La página web es www.biomagcuántico.com Y bueno, podéis buscar por Adelino Arbaz, mi canal de YouTube. Y bueno, esta noche a las dos y media salgo para el aeropuerto porque me voy a Miami. O sea, mañana me voy de aquí, de España a Miami, porque empezamos este fin de semana el curso presencial en Miami. A trabajar, ¿no? Ah, es broma. Sí, y de Miami termino y voy para Guadalajara, México. O sea, voy a hacer dos cursos seguidos. Qué bueno. Van a ser los dos últimos cursos de este año y ya un poco a descansar, ¿no? Ya el año que viene ya empezamos otra vez con el rol. Ya lo podéis ver en la página web. Muy bien, Abelino, pues si me lo permites, te voy a hacer alguna preguntita de la audiencia para empezar un poco más. Muy bien. Mira, te escribe, por un lado aquí, Karet, y te pregunta, ¿qué hacer cuando nos embarga la tristeza o melancolía? ¿Cómo transmutarlo y tramitarlo? Bueno, primero hay que buscar el porqué, el origen de esa tristeza. Puede ser una carencia, puede ser una emoción atrapada. Entonces, eso hay que testar, ¿no? Hay que buscar el origen y una vez que lo encuentras lo puedes solucionar. Porque claro, dices, bueno, yo me siento así, pero por qué a lo mejor recibiste un rechazo por alguien, ¿no? Y se te instaló esa tristeza en la mente o en el corazón, ¿no? Aquí, bueno, voy a mirar a ver la tristeza. Por ejemplo, la tristeza se suele instalar en el pulmón o en el colo. Entonces, eso se testa, se mira el porqué, el origen de esa tristeza cuando se instaló ahí y se tiene que sustituir por una emoción de alegría. Yo cuando lo aplico y le cambio, le sustituyo una emoción por otra, porque lo hago cuánticamente, ¿no? Lo hago desde el séptimo cielo en estado de ondas teta y yo visualizo esa emoción como una mancha negra, yo la veo así, ¿no? Yo lo hago por otro cerrado, como sale del pulmón, si está en el pulmón o si está en la mente, eso hay que buscar dónde está. Y la visualizo como sale, como un humo negro, y la mando así a la luz y traigo de la luz como una luz blanca de alegría y la instalo en su lugar, ¿no? Entonces, yo lo que les digo cuando hago eso, ahora tienes una emoción nueva, que es de alegría, y tienes que vibrar en ella, porque hay que agarrarla. O sea, aquí sí el paciente tiene que colaborar. Digo, hoy te vas a hacer en unos días todo lo que te produzca alegría. Porque las emociones son muy sutiles, lo mismo que las coges las vuelves a perder, ¿no? Vete y haz lo que te dé alegría. Empieza a vibrar y acostumbrarte con una emoción distinta que antes no tenías. Porque hay personas que a lo mejor llevan con la tristeza 10 años, 20 años, 30 años. Entonces, cambiarle eso, hay también que hablarle y enseñarle a vivir la vida desde otro punto de vista. Claro, eso es. Qué bueno, Abelino. Yo le meto ahí la segunda, la tercera, cuarta, así podemos responder varias preguntas. Mira, Toñi desde Elche, España, te pregunta ¿Cómo la gordura es producida, aquí ha puesto, sin abandono? No sé si se refiere sin o por el abandono. Ha puesto sin. Bueno, a lo mejor el abandono te ha producido un rechazo, ¿no? Porque hay que buscar el origen. Las enfermedades muchas veces van encadenadas unas con otras. El abandono, el rechazo, te produce ansiedad, te puede producir desesperación y te puede producir luego gula y darte por comer y engorrar, ¿no? Entonces, una persona está obesa y todo se desencadenó a través de una emoción atrapada. Por una carencia, ¿no? Entonces, yo os invito a que aprendáis. Mira, por ejemplo, te voy a enseñar. Este es el cuadro básico que tenemos nosotros. Este es un cuadro de... Bueno, las dos primeras filas es del libro del Código de las Emociones de Bradley Nelson. Que os recomiendo que lo leáis. Lo único que a Bradley Nelson lo que hacía era buscar la emoción, buscar el órgano donde está y eliminarlo. Pero ya digo que ahí le faltaba, para mi modo de entender, es sustituirlo por una emoción positiva. Porque yo me he encontrado con casos graves de utilizarlo sin sustituir una por otra. Yo siempre lo explico a mis alumnos para que entiendan las emociones atrapadas, por qué es necesario sustituirla por una positiva. Una mujer que da a luz, ¿por qué a muchas personas le dan una depresión postparto? Pues precisamente porque llevan nueve años, o sea, nueve años, perdón, nueve meses con un bebé en su interior, y cuando da a luz, es como una emoción que tenía dentro que ya no la tiene. Entonces, esa emoción... Yo he tratado a muchas mujeres con depresión postparto, y le introduce una emoción positiva y se le ha quitado esa depresión postparto. Entonces, imagínate que te tratan una emoción, te la quitan sin más. Se crea un vacío que te puede dar llanto, te puede dar desesperación, te puede dar depresión. Entonces, esto hay que hacerlo muy bien. Yo, cuando enseño a los alumnos, les aconsejo que no traten las emociones a nadie hasta que lo sepan tratar perfectamente. Porque el efecto es magnífico. O sea, los resultados son inmediatos en la salud de una persona, pero si lo haces bien. Ya, ya, total. Ok, Avelino, más preguntitas. Mira, Liliana desde Colombia te pregunta. ¿Cómo ayudar a una chica de 17 años con acné resistente a todo tratamiento? Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es testar. Preguntar a la fuente si el acné es a través de una emoción negativa, si es a través de una intoxicación alimenticia, si es un desarreglo hormonal. Entonces, vas preguntando hasta que te dice de lo que es una intolerancia, si es hormonal, si es emocional. Porque muchas veces también puede ser alimenticio, que no le hacemos caso, ¿no? A veces las suprarrenales o los riñones están tan saturados de tanta química que tomamos que también se representan formas de enfermedad. Pero si te guía, en este caso, como estamos hablando de las emociones, te surge porque es un problema emocional. Por ejemplo, no sé, puede ser... Bueno, yo en el acné me he encontrado casos que ha salido, por ejemplo, la emoción atrapada de asco. En fin. Buscar el origen. Una vez que encuentras el origen, como aquí tenemos las herramientas, porque cada persona... Por ejemplo, el acné tiene muchas personas, pero el origen de cada persona es distinto. Total. O muchas personas tienen una misma patología o tienen diabetes, pero el origen de cada uno es diferente. Entonces, aquí no podemos dar una receta universal para cada... Sería muy fácil, ¿no? Tienes acné, hacemos esto, esto. Tienes un... Y ya. Y a veces hacemos esto, esto, ¿no? Es que cada persona... Porque cada persona tiene una experiencia distinta, unas emociones atrapadas distintas, una herida de la niñez diferente. Cada persona somos únicos. Entonces, hay que buscar esa llave para buscar ese equilibrio que desencadenó ese desequilibrio en un momento dado de tu vida, ¿no? Porque, ¿qué es la enfermedad, no? Por ejemplo, cuando se activa una emoción negativa, ¿no? Lo que desencadena es una respuesta en el ADN. Y esta da una respuesta de adaptación en forma de síntoma físico, que nosotros llamamos enfermedad. Dice, la enfermedad surge cuando somos conscientes, cuando no somos conscientes de que empleamos ciertas emociones, porque estas no son políticamente correctas. Decimos entonces que entramos en incoherencia emocional. Porque lo que pensamos, decimos, sentimos, y lo que hacemos no está en coherencia con lo que realmente queremos hacer sentir y pensar. Muchas veces tienen culpa también los programas que nos meten nuestra familia, nuestros padres, ¿no? Los programas equivocados que nos meten desde la niñez, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias políticas, la sociedad, ¿no? Y eso hace que se ponga incoherencia en todo, ¿no? Y porque a veces no solamente una emoción que sea porque una persona te ha hecho una agresión. Puede ser una incoherencia en tu sentir, en tu pensar, en lo que tú quieres hacer y en lo que te han programado a lo que tú quieres hacer. Ya. Ok. Ok, Avelino. Vamos con última pregunta y luego última, a lo mejor, y luego despedida, ¿vale? Te lo voy a, esta última pregunta, así un poquito más breve, lo que puedas, ¿eh? Pero como ya estamos en el minuto 28, para que nos dé tiempo también a que después te despidas. Y es que, de hecho, antes hablabas un poco del tema, por ejemplo, de violación, abuso sexual. Entonces, hay una pregunta que me gustaría que la pudieras contestar. de Elisa Guerrero, que te pregunta, ¿el abuso sexual, cómo afecta esto en el aparato reproductor o sexual femenino? Gracias. Bueno, ahí te puede afectar directamente a un cáncer. Así, tal cual. Yo, no solamente una violación de una persona, hay personas que están casadas y sufren violaciones de su pareja, porque lo hacen sexo cuando ellas no quieren. se sienten obligadas por cumplir sexualmente con su pareja, ¿no? También sería una violación. Entonces, es una vibración, es una energía negativa que tú estás instalando ahí. Puede producir pólipos, puede producir quistes, puede producir tumores, puede producir una displasia benigna, con el tiempo una displasia maligna y un cáncer o metástasis, ¿no? O sea que, vamos, es lo que yo me he encontrado en esos casos. Ok, Avelina, es verdad, que que bueno poder hablar contigo, ¿eh? Me doy cuenta, digo, uff, todavía habría tanto por preguntarte, por descubrir. Te voy a contar un caso, por ejemplo. Pero cortito, ¿eh? Cortito si puede. Por ejemplo, mira, los dolores de reglas menstruales, hablando de ese tema, ¿no? Yo, hay muchas personas que se han solucionado en mi consulta los dolores menstruales, pero de la noche a la mañana, o sea, es decir, ya no me duele más, ¿no? Y eso es porque no fluye ahí la energía. ¿Ha habido algo ahí? Una violación o bien un acto sexual que no ha sido satisfactorio o que no ha sido de tu agrado y lo has hecho por cumplir con tu novio o tu pareja y eso no fluye bien la energía y produce dolores menstruales en una mujer. O sea, las emociones tenéis que, yo lo recomiendo, si no en esta escuela en otra, pero bueno, que los que sois terapeutas o los que tengáis alguna enfermedad, siempre buscar qué emoción detrás hay que provocó esa enfermedad. Total. Y con esto, entonces, Avelino, mira, yo creo que estás dejando la puerta perfecta abierta para decirnos una última idea. Antes de eso, ¿vale? Y después de irte, le recuerdo a la audiencia, para poder entrar en contacto con Avelino Erbaz, su escuela, todo, llevar a cabo los cursos o próximos también, lo que sea, consultas, hemos dejado los enlaces, ahora los colgamos en la descripción de este vídeo para que puedan entrar en contacto con Avelino Erbaz. Entonces, bueno, por cierto, y también le recuerdo, compartan este vídeo, compartan este vídeo, ya han visto que ha traído Avelino una información muy interesante como para que podamos indagar y sobre todo a veces cuando no podemos solos, que podamos hacerlo en compañía de personas que puedan trabajarnos y nos ayuden a este trabajo como Avelino. Entonces, Avelino, dinos últimas ideas y después te despides. Gracias. Bueno, la idea es, bueno, las emociones que ya tenemos atrapadas, quitarlas y que no sigamos atrapando más emociones. O sea, no identificarnos con el exterior y con lo que nos digan o lo que nos hagan y hacernos más fuertes y ser más uno mismo y, bueno, rechazar, rechazar lo que te puede hacer daño y no identificarse ni darle tanta importancia porque al final el daño no lo hacemos nosotros mismos y podemos evitarlo. Ya, ya. Muy sabio. Muy sabio, Avelino. Y el perdón os hará libres. Eso. Así, última, total, además, es que es verdad, y fíjate que a veces debe de ser por eso, ¿no? Es como lo que más cuesta porque es una liberación ya una vez que lo llevas a cabo ese perdón como tú dices y luego ese cambio emocional es una pasada. Entonces, con esto nos despedimos, nos despedimos. Un placer que tengas un hermoso viaje por Miami, por México. Saludame a toda la gente de Miami y de México, también aquí de Mindalia y un placer siempre en Avelino. Ya cuando vuelvas otra vez a la carga con más energía, con más energía, no porque energía tienes, más trabajos y más cosas si quieres pasarte por aquí por Mindalia, un placer será poder entrevistarte. Y con esto entonces nos despedimos, le recordamos una vez más los enlaces para poder entrar en contacto con la escuela de Avelino o con Avelino en la descripción de este vídeo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión entre otras cosas como para realizar donaciones. Y con esto, Avelino, compañero, un placer. Un abrazo, un abrazo de luz. Un abrazo enorme. Un abrazo corto. Un abrazo. Chao, guapo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.